Y como ya les había anunciado, 15 años cumple la marca de diseño de moda Reniel y Dianco. Y para hablar sobre este tema ya recibo a Dianco acá en el estudio de Jawa TV. Gracias por llegar hasta acá. Un placer. Vamos a hablar de esos lugares donde pueden encontrarlos los cubanos, porque no solo en Cienfuegos tienen presencia. Marca cubana de moda radicada en Cienfuegos además, porque sentimos no solamente el orgullo de estar acá, sino además los cienfuegueros. Nos hacen patentes de ese orgullo que sienten ellos de tenernos en el territorio y sobre todo de permanecer acá. Pues hemos logrado hasta este momento estar en Cienfuegos, en el boulevard, primera cuadra en la tienda conocida como Maroya, también en el Topacio de Artex. En La Habana estamos en 23 y él, frente a La Habana Libre, también en una tienda de Artex. Y en Santa Clara, en el boulevard también de la ciudad, en la puerta izquierda de la tienda Silo XX. En estos 15 años, ¿cuál ha sido, podemos decir, la línea de trabajo que ha seguido René Lidianco? Hemos estado enfocados en hacer una moda cubana, algo que se parezca, en el caso de lo que estamos haciendo hoy, a la mujer cubana, algo que sea de su agrado, algo con lo que se siente identificada además. Y que sobre todas las cosas, lograr, como he dicho en alguna ocasión en mi columna del periódico 5 de septiembre, que por su modo de vestirse conocía a los pueblos, pues que el extranjero, lograr que en algún momento el extranjero que llegue a Cuba, por la manera de ver a las cubanas, en este caso vestidas, puede decir, son cubanas. Así es, una identificación del resto del país, aquí en Cuba y del mundo, entonces también acá en el Caribe. El agradecimiento entonces por llegar hasta nuestro estudio de Jagua TV. Ya usted lo escuchó, 15 años cumple esta marca de modas cubanas, René Lidianco. Lo escuchó en voz de su protagonista siempre desde Jagua TV, porque somos la voz e imagen de la cultura cienfueguera.